¡No voy a ir! ¡Vende a puta y pega! ¡Jajajaja! ¡No se fue! ¡Se durmió! ¡Ahorita está en el... ¡Cuántos sueños, Dios mío! ¡Tres sueños, Naya! ¡Tres sueños, Naya! ¿Tres sueños lleva, tengo un pie? ¿No que es un pato? ¡No! ¡Cinco lleva! Ya estamos amaneciendo ya ¡Jajaja! ¡Pues, mamá! ¡Está fuerte, mi papá! ¡Jajaja! ¡Cuántos sueños, Naya! ¡Son rayos de amor que me salen! ¡Ya había dormido, Naya! ¡¿Qué no?! ¡Si el aire flata... ¡Yo sí, Pilo! ¡Usted es la que se me duerme! ¡Ve que se me duerme! ¡Ya está acá! ¡Cambio después! ¡A una! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta triste guitarra! ¡Ya que se mata en su arena sola en la noche! ¡Es que... ¡No me abandones! 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 ¡Que le voy a comer poquito a mi comad! Gracias.